Hoy discutí con algunos colegas de ustedes que creen que el concepto de la dádiva es una cuestión de tiempo, de recurso, de plata, de continuidad. No, la dádiva, el código 259 establece la recepción de alguien que no tiene que recibirla, un funcionario público y una empresa prestataria que tiene que ser controlada. El senador Luis Juez presentó la denuncia por supuestas dádivas al intendente Mestre, al vice Cosar y al secretario privado Stanelli por haber viajado en avión privado y con gastos pagos a una fiesta de una empresa contratista. Lo hizo en la justicia federal para que se acumule con otra denuncia que ya radicó por cobro de subsidios. Si el fiscal entiende que no debe acumularse acá, seguramente lo va a girar al fuero anticorrupción. Allá irá al fuero anticorrupción la denuncia, pero primero vamos a intentar que el fiscal que ya está interviniendo, que está tomando cartas en el asunto, toda vez que ha ordenado el allanamiento de la municipalidad, buscando pruebas de la relación entre ERSA y el municipio, tome esta denuncia como parte por la conexión subjetiva y objetiva que entendemos que tiene la misma causa. Con un comunicado se trató de explicar que fue el viaje, un intercambio entre pilotos y un favor de la empresa Astori. Aún así, juez cree que sigue habiendo delito. No solamente son dádivas, sino también son prestatarias del Estado municipal. Yo le digo al intendente Mestre, con todo respeto y con todo cariño, y no le doy consejo, pero le digo como abogado penalista, que no involucre más a nadie, que no involucre a personas honorables, decentes, a otras empresas, que tienen otra mecánica, otra forma, porque aún en el hipotético caso de que el avión hubiese sido prestado por otra empresa de esta característica a la empresa ERSA, no dejan de ser dádivas, son prestatarias del Estado municipal, el hecho no deja de ser grave. El senador insiste que participará del acuerdo de UNEN con el radicalismo, pero cree que son los mismos radicales los que deben resolver sus posiciones. No se enojen conmigo los radicales, los radicales decentes, los honorables, los radicales de la ética, de los valores, de la decencia. No se enojen con Juan y con el Frente Cívico. No somos nosotros los que cargamos a nuestra mujer en un avión privado y nos fuimos pagados por una empresa prestataria. Hay miles de radicales decentes que deberán estar muy enojados con la conducta del intendente Mestre y sus amigos. Habrá UNEN en la medida que haya miles de radicales decentes que entiendan que el radicalismo es mucho más importante que Ramón Mestre.